¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas hacer el cruce de información mediante la consulta de detracciones de la SUNAT y el depósito efectivo a tu cuenta de detracciones en el Banco de la Nación. Vamos a ingresar aquí a la página oficial de la SUNAT, ingresamos a operaciones en línea, nos vamos a mis trámites y consultas, aquí ingresas el RUC usuario y contraseña de la persona que vamos a consultar, ya estamos aquí dentro de la clave SOL de la SUNAT, nos vamos a empresas, seguidamente a mis declaraciones informativas, detracciones y aquí podemos realizar la consulta de pago de detracciones. Podemos buscar por mes y también podemos buscar por periodo. Vamos a realizar esta primera búsqueda por mes. seleccionamos el tipo de cuenta, cuenta de detracciones convencional y realizamos la consulta. Aquí podemos visualizar los datos importantes que corresponde a las detracciones, donde tenemos el proveedor y el adquiriente o el cliente. Y para poder identificar si es que se trata de una detracción o autodetracción, nos vamos aquí a la constancia, ingresamos y aquí podemos ver el usuario que ha realizado esta operación. En este caso es este usuario y verificamos aquí en la parte inicial donde aparece el nombre, el usuario que tenemos nosotros o el usuario que hemos ingresado a verificar las detracciones. En este caso el usuario es totalmente distinto, por lo tanto llegamos a la conclusión de que se trata de una detracción que nos ha hecho nuestro cliente. En la parte final podemos ver la factura a la que pertenece, el periodo y el importe total de esa detracción. Bien, esta es la información que tenemos aquí en la clave sol de 373 soles que ha ingresado de la factura correspondiente y lo podemos verificar con el estado de cuenta descargado del Banco de la Nación de nuestra cuenta de detracciones. Tengo un vídeo, te voy a dejar en la descripción de este mismo para que puedas ingresar y ver cómo se descarga el estado de cuenta de la cuenta de detracciones del Banco de la Nación. Aquí verificamos la fecha y hora de pago, es el 3 de marzo de 2022 y en nuestro estado de cuenta lo encontramos con el día 4 del 3 de 2022. Y ahí está un abono que significa un ingreso de 373. Cuando tengas acumulado estos importes monetarios en tu cuenta de detracciones puedes utilizarlo para el pago de tus tributos, para el pago de tus moldas, los mismos que una vez que realices el pago lo puedes encontrar aquí en la columna de cargos y a partir de todos estos datos puedas realizar la conciliación de la cuenta de detracciones del Banco de la Nación. Muy bien amigos eso ha sido todo en el presente vídeo, cualquier consulta no duden en escribirnos en la caja de comentarios, así mismo te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita para que cuando subamos los próximos vídeos seas tú el primero en verlo. Nos vemos en el siguiente vídeo.